Han disfrazado, porque tendrá que darse el caso, me va a dar una cosa curiosa, ¿no? El 18 de febrero es el preferendo. El domingo de Canadá. Y yo digo, vale, tú vas disfrazado, bote y te va a la plaza, pero el que le haya tocado estar en la mesa todo el día, como Arcelo, que lo leí el otro día en el periódico... Además de suplente, que todavía es feo, sentado en el banquillo, sentado en el banquillo todo el rato. Pero, ¿habrá qué? Bueno, será un poquito más tarde, más temprano, en fin. Se puede levantar a las 7 de la mañana para ir a votar también, a las 8, 8 y media abrieron los colegios electorales. Y luego para la plaza. Pero donde haga falta. Tú el domingo de carnaval, ¿lo coge por punta para ti? ¿El lunes también o el lunes y al día? Yo el lunes también, hombre. Es decir, el lunes es lo mejor. Bueno, pues vamos a quedarnos con el popurrí de estos comparsistas, el polvorín. ¡Qué bonito, Pablo! ¡Vamos! 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 Solo, solo Dios lo sabe, de aquella tragedia, cual fue la razón. Caí, cenicienta eterna, quedó entre tiniebla por una explosión. Explosión, derra de miedo al saber que un popurín, del que nada se sabía, no tenía que estar aquí. Pero que importa si un caí, acostumbran a sufrir, y dirán que el gaditano la pena suele reír. Yo maldigo a aquel gadiego que con mi pueblo jugó, arrancando tantas vidas al sembrar tanto dolor, esa noche de verano en el recuerdo quedó. En el barrio de la viña, la noche de la proción, que de cristales volaron, no de altura que se armó. Con el mundo pa' la caleta, se guardia joven tiró, era lo que aconsejaba, lo guardia la población. Con todo el hombre que había, uno con gracia alargó, yo no me quedo sin cena, y hasta la orilla llegó, con una salvinarenque y un pedazo de dios. Después de un cuerpo odiado, en la puya se encontró, hay que tener que barbacoa, se montaba aquel cachillo. ¡Vamos! 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 Santa María Santa María ¡Vamos! 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 ¡Oh, tantas vidas! ¡Vamos! del boitano o el barrio mío, que tú sin alegría pierdes el sentido, pierdes el sentido, madre, por la primilio, qué pena ver el barrio tan malerío. Otra vez una tragedia, golpeo el sector naval, dejando a mi astillero convertido en un solar. 27 capitanos que tuvimos que enterrar, del mundo la varía solo quería llorar. Maldita sea la explosión, que lleno caí de dolor, y sin trabajo no veo, solo con hambre y represión, y nadie se podría imaginar que tras sesenta años del pasar, que el astillero sigue igual. Aquí somos distintos, pa' lo bueno y lo malo, eso no cambiará en la idiosincrasia de los capitanos, y le damos honores al que no lo merece, olvidando sin más a los que por cae y lucharon con crecer. Y es que esa aquella noche de agosto, maldita, no fue mucho peor y acabó con más vida. Fue porque querí un que era con uno valiente, con su valor evitó una segunda explosión, vi tan solo un paseo, no recuerdo su nombre, poca cosa pa' un hombre, que la había asegurado, merece un monumento, pero es lo que hay, son las cosas de cari que no entiendo yo. En el firmamento no brillan luceros, son almas de niños que vuelan pa'l cielo, huérfanos de guerra, niños y luceros, que en aquella noche pa' siempre tuvieron, mi barriada España, pozo de amargura, llora su tragedia, en la noche oscura, muestran unas madres, en la casa luna, entre los escondros, azúcar y azúcar. El dolor del país se apoderó, la explosión se llevó la ilusión, el clamor, un pueblo que pidió, al poder, alguna explicación. Como respuesta el silencio tan solo, tan solo, fue lo que encontró, un mal de dudas al aire pa' siempre fue, lo que en la historia quedó, y no se buscaron culpables de aquella, de aquella, maldita explosión, y se tragó su desgracia, mi caí, mi caí, con resignación, y mi pueblo comentan tantas cosas, ni perdón, ni odía, que verdades a medía, señores, o ni muerte, que mentiría, y por eso en nuestra memoria, seguirá estando viva, con un ciento de esos capitanos, que perdieron su vida, o morir, que marina, siga bien, que está su herida, y no puede cerrarse, si la venta se activa, que le ponga la historia más negra, porque quiere, porque quiere, que está vivida, de aquella, que es más grande, o que la vida reprimida, de mi noche que quiera, que está todavía, porque, 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 porque. Gracias.